El diminutivo. Algunos gerundios admiten que les añadas terminaciones de diminutivo. Por ejemplo, vámonos andandito para casa o lleva toda la tarde ahí callandito estudiando. Es un uso afectivo y expresivo al que le puedes sacar partido en tus escritos y en tu habla. Es más frecuente con estos tres verbos, andar, callar y correr. No obstante, también puedes conseguir que funcione con otros verbos. Por ejemplo, el premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias escribía así en su novela Los ojos de los enterrados. Tal vez uno va apenado como nosotros ahora y ella bailandito adelante que no deja pasar. O bailandito atrás que hay que arrastrarla para que no siga bailandito. O bailandito al lado de uno que hay que acompañarla y bailar con ella para traérsela. O bailando, que es donde empieza lo peor. Pues hay que ir como vamos nosotros, andando y bailando, andando y bailando. Aquí el autor explota el gerundio en diminutivo de una doble manera. Por un lado, aprovecha su valor afectivo. Y por otro lado, intensifica el efecto mediante la repetición machacona de bailando y bailandito. Eso le permite desplegar en el texto el carácter rítmico y repetitivo que la idea de baile encierra en sí. Añádele a eso el valor durativo y dinámico del gerundio y de pronto te encuentras ante un baile que está desarrollándose ante tus ojos. Como ves, se le puede sacar un rendimiento al gerundio en cuanto se entiende su funcionamiento y se sabe aprovechar su potencial. Gerundios fosilizados como adjetivos y sustantivos. Como norma general, el gerundio no puede funcionar como adjetivo. Sin embargo, algunos gerundios se han cambiado históricamente de bando y han acabado convertidos en adjetivos. Por ejemplo, venerando, veneranda. Este que tienes aquí pertenece claramente a la lengua culta y literaria. El significado que aporta aquí este gerundio fosilizado es que hay que. Si digo de una persona o cosa que es veneranda, doy a entender que hay que venerarla. Un ejemplo. Aquel pergamino, escrito con tinta roja, mineado, dorado, le parecía cosa muy veneranda a una persona. Y el ejemplo lo he tomado de Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa. Algunos gerundios han dado un paso más allá y se han sustantivado. Ahí tienes el educando, la educanda, el doctorando, la doctoranda, el examinando, la examinanda y también otros como el considerando, el dividendo, el sustraendo. Algunos de estos aportan la idea de que hay que. Un educando es alguien a quien hay que educar. El sustraendo es una cantidad que hay que sustraer, o sea, que hay que restar. En cambio, otros se interpretan más bien como que se va a. Una doctoranda es una señora que se va a doctorar. Ya ves que algunos admiten variación de género y todos aceptan el plural. Por ejemplo, yo puedo decir los educandos o las doctorandas. Este grupito es el resultado de procesos históricos que ya no son productivos. Son fósiles lingüísticos. Constituyen un conjunto cerrado y reducido. Bien, están catalogados en el diccionario como puedes comprobar fácilmente. Y no hay que confundirlos con casos en que ocasionalmente hacemos funcionar a un gerundio como si fuera un adjetivo. Me ocuparé de ellos en el siguiente apartado. ¡Gracias por ver el video!